...de Mola, si le va a este Marcelo Ebrard... Exacto, exacto. Media política en el siglo. Pero te imaginas que chingo que tuviéramos un equipo toda la misión de las que ama el Puebla y que dijeran, no, pues dijeran como nosotros tenemos a López Dóñiga, en la chica, nosotros dijeran, no, pues nosotros tenemos al Totas, teníamos a Don Panchito, tenemos a este... Al Diego Curto, al Padilla, al Pe, al Banano, al Loco... y empezaste a ser puro personaje del reloj de aquí, local, ¿no? de la ciudad, o sea, si se siente gancho, pesan ese tipo de personajes, pesan y le dan un poco más de glamour a los equipos, ahorita lo estamos viendo con Pachuca y León, el mismo Carlos Santini está metiendo una lana al equipo de León, y que no te extrañen que al rato traigan jugadores... ¿Cómo se va? Viene Pachuca, o sea, prácticamente... Bueno, además, del local, del local, por supuesto, pero... después, es una jornada tan intensa para el equipo de León acá, que es domingo contra Pumas, miércoles contra Pachuca, hasta hoy en el portelo, sábado contra Tigres, o sea, realmente, son equipos complicados, Pachuca se le puede, ahí sí, ganar de una manera más soldada, creo yo, creo yo, hay una posibilidad, de un porto más atractivo para el equipo de León acá, pero el equipo de Monterrey, el equipo de Tigres, va a ser un muy, muy difícil rival, pero hay que recordar que los mejores partidos que ha tenido el local, han sido un democrático. Bueno, sí, y casi de tres goles, ¿no? Ya hemos perdido los ángeles de los goles, todos los de nosotros. Este, pensar que contra Tigres, el torneo pasado, por ejemplo, cuando llegaba Torlota, este, se le gana el equipo de Tigres allá, ¿qué iba a decir, no? Fija, todo lo que le afecta al equipo de Tigres, el haber perdido con el Puebla, porque ya lo reciben todos los cuantos de la ciudad, ¿sabes? Como para llegar al campeonato, lo que vino a perjudicar el Puebla. Es el Puebla, ¿qué queremos ver? El Puebla que perjudica a los otros equipos, que rompe rachas negativas, y alarga rachas positivas. Eso es lo chingón. Porque, ¿por qué no digan? ¡No! Si, por ejemplo, hasta cuando una vez vino más rápido, nos hizo, creo que el gol siendo su carrera. Si es el pinche dolor de huevos que tenía yo. La neta. La neta. Tú dices, aparte, se lo hace nuestro equipo, le hace el gol 100. Bueno, pues los números 232-08-56. Márquenle para los viajes a hacer un 232-08-56 y los mensajes del texto al 2221-3237. 02 devoladita, 2221-3237. 02 y el 232-08-56. ¿Tienes gente conectada? ¿Te dicen algo? No. No.